Fue una experiencia interesante, y uno estando afuera se ven un montón de cosas que están mal, y bueno, igualmente no esperaba otra cosa, se esperaba muchas cosas de las que se habla, que uno realmente al no estar adentro no sabe si son ciertos o no, pero bueno, los números que mostraban y todo son confiables, pero bueno, hay que ver, pero conformen, sí. ¿Tú? Sí, sí, las dudas las teníamos, y bueno, lo que se habló, se sacaron dudas, después siguen quedando las dudas a ver si realmente es así o no es así los papeles que se mostraron. Sí, estuvo interesante, estuvo interesante porque yo no los voté, realmente soy muy crítico en las redes sociales y eso, y la verdad que sí, sí, estuvo interesante, estuvo muy linda posibilidad. No, eso, que se hagan abiertos al socio, aunque sea medio ya después de casi dos años de gestión, lo positivo es eso, que se abren, que se hablan al socio, y que cualquiera pueda venir a preguntar y opinar. Sí, sí, al socio le invitaría, claro, es una posibilidad que tienen para venir y sacarse las dudas, o preguntar, o sacarse la bronca, o hacer catarsis, pero por lo menos te escuchan acá y bueno. Gracias. 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 Gracias.